Sientan la diferencia Si hayan vuelto Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven, mami chula, que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, 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 vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Vamos a Singapur, 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 Singapur Vamos a Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabo Grito, va el color Prendí una fogata Llegaron los indios Vendí la mata Mila de mujeres, vámonos pa' una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para, yo no tengo nada a cao El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisao Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un rojo a la gallina imbobinao Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur El mami chula que te voy a hacer un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full DJ Gerardo ¡Vamos para Singapur! 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 ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! ¡Ven mami chula que te voy a hacer un tour! T.T.T.J. Herarga